Aplausos Diputados de la Asamblea Nacional brindaron un minuto de aplauso a la memoria del exdiputado y alcalde de Diriamba, Fernando Baltodano, quien falleció el pasado lunes. El diputado Edwin Castro de la bancada sandinista afirmó que fue miembro de dicha bancada y que luego como alcalde hizo importantes obras de progreso. Fue un miembro de esta bancada como más aportativo y disciplinado como cualquier militante de carrera del Frente Sandinista. Y fue un sandinista. Después se nos lo llevaron de aquí de la Asamblea para asumir la alcaldía de Diriamba hasta la fecha. Y fue un excelente alcalde que hizo muchas obras de progreso. Y él ya había sido alcalde en el 2004, antes de venir aquí a la Asamblea. Y después nos lo regresaron a la alcaldía. Yo me recuerdo de Fernando con cariño y con aprecio, porque el tiempo que estuvo con nosotros fue sumamente aportativo. Y ya en la alcaldía después siempre tuvo cariño para esta Asamblea Nacional. Castro también destacó que Valtodano fue aficionado del fútbol, quien llegó a ser presidente de los caciques del Diriangén. Era un caracen, un diriambino. Y alguien diriambino, y si no que me desmienta Santiago, que no tenga afición por el fútbol, pues hay que revisarlo su ADN. Y Fernando era un aficionado con pasión al fútbol. Y por tanto fue presidente de los caciques del Diriangén. Noticias 12, Darlen Tellez.